Fanáticos de WWE, estamos a poco de que inicie el Monday Night Round y aquí exportamos a traer la previa de esta gran noche Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya te puse a regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE A ver amigos, iniciamos con la celebración que va a tener en esta noche Randy Orton y Riddle Luego de que la semana pasada vencieran a los, bueno, Academia Alpha, Seth Rollins y Kevin Owens Se alzaron como nuevos campeones en parejas de Round e irán a Wrestlemania Y esta noche será una celebración importante para ellos, justamente camino a este magno evento Y lo más probable que en esta noche también se conozca al nuevo retador quien va a luchar por este campeonato frente a los Randy Orton y Riddle Continuamos con Edge, Edge la semana pasada apareció y mostró un fondo un poco particular, un fondo azul Pero también como que la gente mostró un poco sin sabor de lo que hizo la semana pasada cuando le aplicó un concierto a J.Styles Recuerden que ellos se van a enfrentar en Wrestlemania 38 El punto aquí es que él mencionó que no se arrepentía de lo que hizo Y quise enseñarle y despertar, quise hacer despertar a J.Styles Y esta noche vamos a continuar con esta historia entre J.Styles, el fenomenal que lo más seguro es que también tendrá que salir a responder al desafío que hizo Edge Y esta noche va a ser la continuación de esta muy buena historia Continuamos con Vicky Lynch y también con Bianca Belair Bueno, Vicky Lynch algo que nos informaron es que va a estar ausente por dos semanas La semana pasada se cumplió una semana y esta semana se cumplirá la segunda Es lo que nos informaron según lo que sucedió en un evento en vivo que no fue televisado Cuando tuvo como que una pequeña lesión y tuvo que ser intervenida en el hospital Pero está ya en descanso, si aparece el día de hoy es porque quiere decir que ya está recuperada Pero nos han informado de que posiblemente le den descanso para que llegue en óptimas condiciones a Wrestlemania En cambio Bianca Belair obviamente pues tendrá lo más seguro una lucha pactada para estar en forma Y llegar bien a esta lucha por el campeonato femenino del round Continuamos con Finn Balor, Finn Balor la semana pasada tuvo una lucha frente a Aston Terry El punto importante fue aquí que apareció Damian Priest para atacar brutalmente a Finn Balor Que es el actual campeón de los Estados Unidos Esto no cayó nada bien en Finn Balor en el Irlandés Y lo más seguro es que hoy ya se decida si van o no van los dos a Wrestlemania Lo más seguro es que en estos próximos días se confirma esta lucha por el campeonato de los Estados Unidos Donde Finn Balor tendrá que defender el título frente al ex campeón que fue Damian Priest Vamos con Logan Paul, bueno ellos tienen una lucha pactada frente a los Misterios Está el Miz, Logan Paul vs Dominic y Rey Misterio Y esta lucha pactada en Wrestlemania Y hoy van a continuar escribiendo lo pactado con respecto a esta lucha Quizás Logan Paul ha demostrado en los últimos meses Físicamente se encuentra muy bien Pero no sé en el Wrestling como estará En cambio los Misterios, por lo tanto Rey Misterio es un tipo clásico Que sabe muy bien cómo manejar este tipo de situaciones Y hoy lo más seguro es que tenga un cario más previo a Wrestlemania Continuamos con Kevin Owens Luego de que la semana pasada lanzara un desafío abierto sobre Stone Cold El día de hoy Kevin Owens lanzará su respuesta oficial A lo que ya está confirmado que en el segmento en Kaos será en Wrestlemania 38 Y hoy responderá algunos comentarios que lanzó la serpiente Cascabel Y obviamente pues con un anuncio que para muchos lo que esperan es lucha Pero la pregunta es que si Stone Cold está físicamente bien para poder desafiar a Kevin Owens Y vamos a mencionar algo importante aquí Posiblemente hoy adelantando un poco esto Hoy hay un gran regreso Un ex luchador superestrella de WWE podría regresar el día de hoy Lo más seguro, lo adelantamos es que Cody Rose aparezca el día de hoy para desafiar a Seth Rollins Que me imagino pues que Seth Rollins debe estar pendiente de que quiere tener una lucha en Wrestlemania Y si hoy Cody Rose aparece sería un golazo para lo que es los Obviamente pues el propósito para WWE Así que amigos vamos a ver que pasa aquí Por favor dejame tus comentarios Y dime tú que cosa crees que puede suceder en esta noche en Modern Night Raw Esta fue la previa Y si te gustó el video pues déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal!